La Voluntad de mi Señor La Voluntad de mi Señor La Voluntad de mi Señor Que se cumplan en mi cada día Los sueños de Dios María, las tinieblas se harán mediodía A una sola palabra que miras En tus labios se alumbra ya el sol María, la doncella que Dios prometía Un volcán de ternura y vida La Voluntad de mi Señor La Voluntad de mi Señor María, las tinieblas se harán mediodía Un volcán de ternura y vida La Voluntad de mi Señor Buenas tardes a todos Muchísimas gracias por conectarse Muchísimas gracias por recibir Ese llamado de nuestra Madre del Cielo Que hoy, en Sábado Mariano Nos invitan nuevamente A entregarle esta Corona de Rosas Muchísimas gracias a todos Damos inicio entonces A este Rosario Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo Del Espíritu Santo Amén Pidamos perdón a nuestro Señor Por todas esas faltas Que hemos cometido a lo largo de la semana Y que nos alejan un poquito más de Él Sin embargo, nuestra Madre Siempre está ahí Para volvernos a Él Ella es Nuestra ruta directa Hacia nuestro Señor Jesús Mi Señor y Redentor Yo me arrepiento De todos los pecados Que he cometido hasta hoy Me pesa de todo corazón Porque con ellos He ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente No volver a pecar Y confío Que por tu infinita misericordia Me has de conceder El perdón de mis culpas Y me has de llevar A la vida eterna Amén Invoquemos al Espíritu Santo Pidiéndole que nos fortalezca Que nos ilumine Que nos guíe En este caminar Hacia nuestro Señor De la mano de nuestra Madre María Oh Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo Inspírame siempre Lo que debo pensar Lo que debo decir Cómo debo decirlo Lo que debo callar Cómo debo actuar Lo que debo hacer Para gloria de Dios Bien de las almas Y mi propia santificación Espíritu Santo Ilumina mi entendimiento Y fortifica mi voluntad Dame agudeza para entender Capacidad para retener Método y facultad Método y facultad para aprender Sutileza para interpretar Gracia y eficacia para hablar Dame acierto al empezar Dirección al progresar Y perfección al acabar Amén Profesamos nuestra fe diciendo Creo en Dios Padre Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Ofrecemos este rosario Por todas las intenciones De las personas que se encuentran conectadas Y que nos piden una oración de intercesión Al igual que aquellas que escriben A través de las redes sociales De Misioneros Digitales Que escriben a través de La celebración de la Santa Misa O en cualquiera de las publicaciones De Misioneros Digitales Todas estas intenciones Se llevan a la pastoral de oración De Misioneros Digitales Y ahí un grupo de voluntarios Reza Por cada una De esas intenciones Que nuestra Madre del Cielo Eleva a nuestro Señor En estos misterios Que contemplamos En esta parte del rosario Que son los misterios gozosos Vamos a pedirle A nuestra Madre del Cielo Que nos ayude a decir sí Como ella también lo hizo Que nos ayude A llegar al corazón De nuestro Señor Que cada día Lo querramos muchísimo más Que Él sea Nuestro foco Que Él sea Eso que nos mueve Y nos motiva Que cada día Lo amemos muchísimo más Que nos enseñe Y que nos ayude A tener un poquito de fe Y que esa fe Se incremente cada día Con nuestras acciones Con nuestros pensamientos Con nuestros sentimientos Con nuestras emociones Estamos aquí para servir Al igual que ella lo hizo Somos servidores De nuestros hermanos Pidámosle a ella Que nos ayude Y que nos enseñe Primer misterio Es el Es la anunciación Del ángel A la Virgen María Y la encarnación Del Hijo de Dios Entonces María dijo He aquí La esclava del Señor Hágase en mí Según tu palabra Lucas 1.38 Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestras culpas Líbranos Del fuego del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorre Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia El rosario de María Nos libre de todo mal Alabemos noche y día A la Reina Celestial Y con ella A la Santísima Trinidad Segundo misterio En el segundo misterio Contemplamos La visita de María Santísima A su prima Santa Isabel Y María Entrando en casa De Zacarías Saludó a Isabel Lucas 1.40 En este misterio Pidamos a nuestra Madre del Cielo Por todas las necesidades De las personas Que se encuentran En este rosario Pedimos por la salud Pedimos por el trabajo Pedimos por los matrimonios Por aquellos matrimonios Que se encuentran Celebrando aniversario Pero también por aquellos Matrimonios Que se encuentran En crisis Para que vayan A nuestra madre Para que vayan A ella Y entreguen Todas sus necesidades Sus conflictos Sus Sus inquietudes Sus problemas A nuestro Señor Pidamos por todas Por todas esas personas Por todas esas personas Que se encuentran En condiciones de calle Por todas esas personas Que albergan En su corazón Un deseo De suicidio Aquellas personas Aquellas personas Aquellas personas Aquellas personas Que se encuentran En su corazón En su corazón En su corazón En su corazón Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la reina celestial y con ella a la Santísima Trinidad. Tercer misterio. El tercer misterio es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el portal de Belén. Y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Lucas 2.7. Pidamos en este misterio por todos esos niños que se encuentran enfermos, que se encuentran internados, esos niños que ya se encuentran desahuciados, pero que serán unos angelitos más en el cielo. Por aquellos niños que son maltratados, que son olvidados, que son abusados. Que nuestra Madre del Cielo los cobije siempre con su manto y los proteja de todo daño y maldad. Pidamos por los ancianos, que muchas veces también son olvidados y maltratados. Pidamos por todas las necesidades y por todas las intenciones de los misioneros digitales. Por todos esos voluntarios que día a día colocan su granito de arena para llevar a cada uno de ustedes un mensaje. Un mensaje evangelizador. Un mensaje de fe, de esperanza y alegría. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestras culpas. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial y con ella a la Santísima Trinidad. En el cuarto misterio tenemos la purificación de María Santísima y la presentación de su hijo en el templo. María y José llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. Lucas 2.22. En este misterio presentemos a nuestra Madre del Cielo todos nuestros proyectos. Presentemos todas esas intenciones, intenciones, deseos, todos esos sentimientos que tenemos en nuestro corazón y que querramos llevarlos a nuestro Señor para que sea ella que nos eleve a Él. Que esta semana sea una semana llena de mucha alegría, sea semana de bendición. Por eso los invito también a que no olvidemos ir a la Santa Misa, que es el encuentro con nuestro Señor. Que sea ahí, en ese encuentro de amor, en donde nosotros ofrezcamos nuestra vida a Él, nuestros proyectos, nuestras familias, nuestro trabajo. Así que ella, ella es ese conducto, ella es esa escalera que nos lleva a Él. Así que no tengamos miedo de pedirle a ella, al contrario, ella está dispuesta, esperando por cada una de sus intenciones. Y también ofrezcamos el rosario cada semana, o cada día si podemos. Es el mejor regalo que podemos darle a nuestra Madre del Cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientres Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Quinto misterio. María y José encuentran a Jesús en el templo después de tres días. Después de tres días, lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores. Lucas 2, 46. Este misterio. Pongamos todas las intenciones que nuestra Madre del Cielo tiene en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestras culpas. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas. De tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial y con ella a la Santísima Trinidad. En estas últimas cuenticas del rosario, pidamos por el Santo Padre, por su salud, por sus intenciones, por las necesidades de nuestra Santa Madre Iglesia, por todos los sacerdotes, especialmente por el Padre Luis y por el éxito del retiro de padres en donde se encuentra. Pidamos por todos esos sacerdotes que han pasado por nuestras vidas y han dejado una semillita sembrada. Pidamos por aquellos sacerdotes que son perseguidos, que son maltratados. Pidamos por aquellos sacerdotes que han sido asesinados para que sea nuestra Madre del Cielo quien los reciba. Pidamos por los sacerdotes que también hacen un sacrificio muy grande, por la salud de todos sus familiares, por los papás del Padre Luis, por todos los consagrados, por los religiosos, porque ellos están ahí siempre para nosotros y nos llevan a Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y le decimos ahorita a nuestra madre, pidiéndole por todas esas almas del purgatorio. Que ella las auxilie en su momento. Y que luego de tener la gracia puedan ser elevadas al Padre. Pidamos también por el viaje del Padre Luis a San Rafael, para que tenga una buena estadía y un buen momento de evangelización. Que toquen muchos corazones, que esos corazones lleguen a Jesús a través de nuestra madre. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de él. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos, misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en esta tarde alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, madre mía, morir sin tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, los invito ahorita a que le oremos a Nuestra Señora de los Dolores, ayer que fue su día. A esa madre que estuvo ahí al pie de la cruz, viendo cómo su Hijo daba su vida por cada uno de nosotros. Oh María, Madre de Jesucristo y Madre nuestra, tú que estás junto a nuestras cruces, como permaneciste junto a la de Jesús, sostén nuestra fe, para que aunque estemos inmersos en el dolor, mantengamos la mirada fija en el rostro de Cristo, en quien, durante el sufrimiento extremo de la cruz, se manifestó el amor inmenso de Dios. Madre de nuestra esperanza, danos tus ojos para ver más allá del sufrimiento y de la muerte, la luz de la resurrección. Oh María, Madre, Virgen de los Dolores, ruega por nosotros, para que cuando el dolor nos visite, logremos decir, hágase tu voluntad. Amén. Y bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse, muchísimas gracias por decir sí a Nuestra Madre del Cielo. Gracias porque una vez más nos reunimos en comunidad a entregarle esta coronita de rosas a ella, que siempre está. Ella nos espera todos los días, nos espera cada sábado, para que entreguemos todas nuestras necesidades, todas nuestras intenciones, y ella las pueda elevar a nuestro Señor. Muchísimas gracias y que ella sea nuestra compañera en esta semana, en esta semana que inicia, en esta semana que entreguemos a Jesús todos nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestra vida familiar, nuestros amigos. María siempre está, no olvidemos eso. Y no nos detengamos nunca en buscar su compañía, en buscar su consejo. Y digamos, como dijo ella, sí. Ella dijo sí. Y hoy nos acompaña. Por eso los invito. A que digamos sí, como María. Dijiste sí, y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí, y en tu vientre la tía divina la salvación. ¡Hagas en mí, de corazón, la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios! María, las tinieblas se harán mediodía, no gasto a la palabra que digas, que en tus labios alumbra ya el sol. María, las tinieblas se harán mediodía, no gasto a la palabra que digas, no gasto a la palabra que digas, no gasto a la palabra que digas, no gasto a la palabra que digas. María, las tinieblas se harán mediodía, no gasto a la palabra que digas, no gasto a la palabra que digas, no gasto a la palabra que digas, no gasto a la palabra que digas. ¡Gracias!